Espectacular esta visita al Gran Cañón, recorriendo todos los desiertos y sobre todo el vuelo en helicóptero. Pero ahora nos venimos a Punta del Este, porque nos decidimos a disfrutar la noche punta esteña. En esta ocasión fuimos a visitar Mambo, una de las principales opciones para disfrutar la noche aquí en Punta del Este. Acá nos encontramos con Cicerone Summer, temporada 2012. En este momento estamos en el puerto de Punta del Este, disfrutando de la espectacular noche. Todas las fiestas y los boliches los vamos a vivir acá, así que, ¿me acompañan? Bueno, Daniel nos acompaña también en estos lanzamientos de temporada, con muchos eventos, muchas actividades que propone la gastronomía y todos los servicios aquí en Punta del Este. Sí, ahora por eso estamos acá acompañando al amigo Sergio en este nuevo año, lanzamiento de la temporada. Y bueno, nosotros estamos haciendo un mix con productos congelados en cuanto a los precios, teniendo en cuenta un poco la relación que está con el tema argentino, el cambio de la divisa. Nosotros hemos tenido precios de invierno en los productos principales. O sea, esperamos una temporada espectacular porque el hecho de tener muy buenos precios, buena calidad, hace que no le podés cerrar. Y acá estamos con Ronnie festejando la movida acá del puerto de Punta del Este. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, Bárbaro. Y bueno, ¿cómo ves vos lo que es el verano en Punta del Este 2012? No, nosotros venimos, la marca viene muy bien posicionada, Frey Sene con todo. Por supuesto, tenemos que estar en el puerto de Punta del Este, Frey Sene a full. Hola chicos, ¿de dónde son? Somos de Montevideo, pero vivo acá hace un año. O sea que vos ya la tenés clarísima con lo que es la movida acá en Punta del Este. 100%. Y bueno, ¿y acá estamos inaugurando la temporada o ya habían salido a bailar en este verano? No, la verdad que yo también estoy de Montevideo, me vine a vivir acá hace dos años. Y una vez que te vís a Punta del Este no te querés ir más. ¿Qué están tomando? A ver. Coca-Cola. Coca-Cola, light. Bueno. Proba un poquitito de Farnet, proba un poquitito de Farnet. Ah, no, no, Farnet no me gusta. No, a ver, pará, ¿y vos qué estás tomando? Cerveza, cerveza nomás. Pero mirá, me dieron una jarra, bastante flojo te diría, eh. No, pero bien, esa jarra tiene como medio litro más o menos. Tiene glamour, tiene glamour la jarra, sí. Y seguimos disfrutando el puerto de Punta del Este, seguimos disfrutando esta temporada 2012 y seguimos disfrutando Mambo Club Punta del Este. Un lindo lugar para que ustedes vengan y que lo conozcan, que disfruten, que pasen. Todo lo que pasa aquí en Punta del Este pasa por Mambo. Así que a venir aquí al puerto de Punta del Este, en este lugar mágico, increíble, que tenemos en una zona de las privilegiadas más lindas del mundo. Así que, por supuesto, a seguir disfrutando. Vamos a ver qué sucede, vamos. Capitán de la selección y una de las personas más queridas del país. A esta noche, fin de año, escuchar un halago beso, siempre muy bien recibido, ¿no? Aprovechando que dejamos a los chicos durmiendo un poco con mi madre y salimos con Karina a dar una vueltita, pero... Y se escaparon y están en Mambo para disfrutar del verano punta esteño. Sí, sí, hay que hacer espacio también para poder salir solo en pareja porque si no, todos los días con los chicos se complica, ¿no? Si usted está pensando en disfrutar de unas inolvidables vacaciones, como siempre, le vamos a recomendar los mejores cruceros para poder visitar de los mejores destinos del mundo. ¿Por qué no? No se pierda esta oportunidad. Pónganse en contacto con nosotros que con gusto los asesoraremos. Antel presenta Internet Vera, la cuarta generación LTE en Uruguay. Llévate 15 GB de tráfico por 15 días a 20 MB de velocidad por solo 1.500 pesos uruguayos. Y si querés, podés arrendar el módem por 15 días a tan solo 260 pesos adicionales. Disfruta más con la mejor tecnología de Latinoamérica. Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos. Si usted está pensando en adquirir terrenos de muy buena calidad y próximos a José Ignacio, hay varias oportunidades. Terrenos con doble vista al mar, en Playa Santa Mónica y Laguna de los Flamencos, muy cercanos a José Ignacio. Son varias oportunidades de predios de 500 metros a 1.200 metros. Su costo varía desde 50.000 dólares a 150.000 dólares. Y a 3 minutos de la barra, en camino Urquiza, una excelente oportunidad. Un terreno de 17.000 metros cuadrados que usted puede adquirir. Ubicado en la playa Anaconda, del balneario La Paloma, el complejo Pico La Marina ofrece 16 búngalos de dos dormitorios, nuevas cabañas para 4 y 6 pasajeros con todos los servicios de un hotel y la comodidad de una residencia. Cocina completa, servicio de mucama, juegos para niños, piscina, parrilleros, TV cable, Wi-Fi y el mejor entorno a 300 metros de estas playas oceánicas. Reserva su estadía por los teléfonos 094 413 431 2 401 4313 o 447 970 78. Todos los paisajes naturales de Uruguay en un impactante litoral atlántico lo espera en la costa de Rocha. Transitando entre extensos palmales y un ecosistema costero único, la frontera del Chuy suma una propuesta histórica y cultural al paseo de compras más importante de la región. Decenas de free shops con miles de artículos de la mejor calidad y de todo el mundo se pueden adquirir allí sin impuestos. Una oferta excepcional para todos los turistas extranjeros que se encuentran de vacaciones en el Uruguay. Dejaste las luces prendidas y se murió la batería. Algún día, algún día te vas a avivar. Cerraste las puertas, dejaste las llaves adentro. Algún día, algún día te vas a avivar. Te quedaste dormido en la playa con lentes y sin protector. Algún día, algún día te vas a avivar. Abriste la ventana y se te voló todo. Algún día, algún día te vas a avivar. Hablaste mal de alguien en un mail y sin querer se lo copiaste a todo. Algún día, algún día te vas a avivar. Te colgaste a hablar por teléfono y te olvidaste de lo que estaba en el horno. Algún día, algún día te vas a avivar. Algún día, algún día te vas a avivar.